Bien, deseamos que vamos a comenzar esta segunda parte, en esta oportunidad tenemos al ingeniero Juan Julián Salcedo Carvajal, ingeniero geógrafo Juan Julián Salcedo Carvajal, que es ingresado de la Universidad Nacional Federico Miguel Real, facultad de ingeniería geográfica, tiene 15 años de experiencia, tiene una maestría en creencia y proyectos, tiene un doctorado en medio ambiente en Escuela Universitaria de Pobrado de la Universidad Nacional Federico Miguel Real, tiene también un co-grado en Sistema de Información Geográfica en la Universidad de San, actualmente elabora en el Instituto Geológico Minero Metalúrgico y nos trae su ponencia aplicaciones de tecnologías de información geográfica en la gestión minera. Un aplauso para el ingeniero propósito. Muchas gracias, primero reciban el saludo de que vengo en representación también del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, en esta oportunidad agradeciendo a la comisión, al comité por este primer congreso, como un primer avance en poder reunir a los geógrafos y en esta oportunidad mostrarles también cada uno de los profesionales con su experiencia, qué proyectos están aportando al país, a la sociedad, como investigadores, como desarrolladores, y en diversos campos que en realidad no se pensaba abarcar hoy en día. En esta oportunidad yo quiero mostrarles una herramienta que en el uso de mi profesión hemos podido implementar con, gracias a un equipo técnico, el uso de las herramientas y la tecnología de información para poder ofrecer al desarrollo y al país la difusión de información de una institución muy importante como es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Actualmente, este año se recibió un premio del Latinoamericano por excelencia en software GIS, como uno de los países a nivel latinoamericano, recibió este premio y hoy quiero mostrarles esta plataforma. Voy a comentarles primero al Ingemet a qué se dedica. Primero hace análisis, procesamiento de información, investiga, administra el Catastro Minero y difunde esta información a través de diversos medios. Hoy hemos elaborado una herramienta para poder difundir toda esa cantidad de información a través de 34 años de vida institucional almacenada en las napotecas, pero hoy usando las herramientas de sistema de información geográfica se ha podido difundir. Pero vamos a ver qué hace el Ingemet, además de administrar el Catastro. También investiga los recursos geológicos, mineros, paleontología, geoquímica, metalogenéticos, muy importantes recursos para los inversionistas mineros. Sabemos que hoy el país tiene un gran potencial minero y diversas compañías y empresas están llegando al país gracias a estos recursos que son previamente analizados y estudiados por el Instituto Geológico. ¿Y para qué investiga esta información y estas ciencias? Investiga para saber qué recursos tenemos. Como geógrafo sabemos que tenemos grandes recursos, potencialidades y limitaciones también por diversos factores geográficos que hemos conocido a lo largo de nuestra investigación. Y eso nos da pie también para decir, si estas son mis limitaciones también debo definir y planificar el territorio para poder decir, esta es la misión del país que debemos tener para poder prolongarnos hacia 20 años y 50 años. La visión del futuro debe definir cuáles son nuestros recursos, nuestras potencialidades, el gas, el control, planificar el territorio y otros recursos que tenemos que planificarlos para poder seguir a lo largo de otros años. Inicialmente, estas herramientas de información geográfica las hemos incluido dentro del proceso de negocio de la institución. Usamos herramientas no solamente para el otorgamiento de títulos de derechos mineros, sino también para hacer el mapeo geológico. Como verán, tanto la parte geológica y minera está incluido en el análisis geográfico a través de software o aplicaciones o intersección de capas o mapas, para que la institución pueda tomar decisiones y finalmente distribuir un mapa geológico o otorgar un derecho minero. Y hoy lo estamos representando a través de una plataforma geográfica denominada Geocamil. Camil viene a ser una herramienta de sistema de información geográfica que ha logrado integrar toda esta información para poder tomar decisiones no solamente en la institución, sino para otras instituciones y para otras empresas nacionales y extranjeras que hoy están invirtiendo en nuestro país gracias a la distribución de esta información. Creamos esta herramienta con el afán de que sea de fácil uso, libre acceso, que no tenga restricciones de usuario o una cuota o un pago, que sea integrado tanto geología y catástrofe y otras informaciones de instituciones tanto nacionales como extranjeras y que también sea, vaya de acuerdo con las tendencias tecnológicas, no sea de acuerdo, pueda visualizarse con dispositivos módulos. La plataforma incluye base de datos, sistemas, herramientas, servidores y además todo el conocimiento de ingeniería que tienen tanto los especialistas que nos ayudaron a elaborar esta plataforma. Los componentes básicamente son que la institución tiene sistemas de catástrofe, sistemas geológicos que finalmente son los componentes para un sistema de información geográfica, tanto hardware, software profesionales y procesos institucionales que nos permiten almacenar una base de datos, una geodatabase porque son datos espaciales que finalmente se muestran en una herramienta, una plataforma integrada. ¿Qué contiene? Más de 100 capas, todos los mapas, antes los planos, mapotecas, se encontraban almacenadas a través de 34 años de historia institucional que hoy se han automatizado y se han puesto disponibles a todo el país y a nivel internacional. ¿Qué se puede hacer? Diversas instituciones nos llaman y nos solicitan para que esta información sea actualizada permanentemente y que nunca deje de estar en la web. ¿Para qué? Para que ellos, los gobiernos regionales puedan hacer no solamente informe, reporte o descargar información. Terreno agrícola. Él simplemente puede consultar haciendo un clic en la zona que le interesa, por ejemplo el departamento, provincia, distrito y puede acceder inmediatamente a los estudios geológicos para saber la información geomorfológica, hidrogeológica, el tipo de mineral que puede encontrar en esa zona. No solamente una persona investigador, sino cualquier inversionista para poder invertir en el país acerca de un recurso minero. También en equipos móviles, la persona puede colectar información, por ejemplo si está en campo o un investigador está en campo y necesita enviar información de un recurso paleontológico. En este caso toma la muestra, toma la foto, envía los datos y inmediatamente está enviando al Ingemel esa información colectada. Esa es una herramienta para los que hacen investigación o los que desean enviar esta información importante. Un investigador puede hacer un acercamiento, buscar una propiedad minera o un tipo de peligro geológico, identificar y en este caso también hacer una descarga de la información del área de estudio. En dos o tres pasos puede hacer la descarga de la geología, el catástrofe, los peligros geológicos, elaborar sus mapas, elaborarlos en 3D, sacarlos los informes técnicos y de manera inmediata ya están alimentando. ¿Sabemos por qué? Porque la necesidad de los investigadores es buscar información, conseguir información. Esa era nuestra debilidad cuando estudiamos hace diez años. Y eso imposibilitaba generar nuevo conocimiento. Por eso que el Instituto, en su afán de difundir información, ha elaborado esta herramienta que sea totalmente libre y accesible para cualquier persona. Aquí, por ejemplo, los empresarios mineros lo que hacen es identificar sus parcelas, sus propiedades mineras y sacar sus reportes. Con la herramienta pueden acceder a su expediente minero, desde su DNI, su ficha de pago, hasta su título de propiedad minera. Puede hacer el seguimiento de su proceso minero. Lo que hemos hecho como geógrafos es integrar tanto el polígono que ellos ingresan en las coordenadas X y Y que ellos ingresan para la solicitud de derecho minero e integrarlo a los sistemas administrativos. El sistema administrativo lo que hacen es su pago, su certificado, en qué estado está, en qué oficina se encuentra, su trámite. Y todo eso la persona de internet puede hacer el seguimiento a través de una búsqueda geográfica y entrar a los expedientes mineros, como ven aquí. Todas las hojas escaneadas. Aquí, por ejemplo, hemos simulado a un inversionista chino que desde su país, o usando un teléfono smartphone, puede consultar su propiedad minera o puede saber qué áreas hay de potencial minero y que él pueda consultar y hacer su petitorio minero desde su país. Aquí estamos viendo una demo usando su smartphone para consultar su propiedad minera o saber qué áreas están libres para poder solicitar su concesión minera. Estos son los pasos, por ejemplo, para descargar cómo gestionar proyectos. Los que tienen proyectos mineros pueden saber qué proyectos hay colindantes, cómo se llega a la zona, qué minerales hay en el entorno, y poder, de manera inmediata, gestionar sus proyectos mineros. Aquí hay el proceso de ver sus expedientes. Como les decía, la parte geográfica termina en mostrar la información. La parte analítica es poder cruzar esa información, por ejemplo, con áreas reservadas, con zonas arqueológicas, y de esa manera estamos dando las herramientas para que el que tome la decisión de darle el derecho minero pueda hacer la intersección geográfica. En este caso, se incluyó esa herramienta para que pueda determinar con qué estaba interceptada su propiedad y darle las herramientas necesarias hasta el abogado. Incluso, el abogado simplemente saca su reporte en Word, simplemente leyendo las coordenadas, leyendo con qué se está interceptando, cuánto de áreas. El programa simplemente lo escribe dentro de su Word y el abogado simplemente lo que tiene que hacer es analizar y validar la información. Son reportes estadísticos que los gobiernos regionales también nos solicitan para poder sacar sus reportes de derechos mineros en sus regiones. Acá hay una búsqueda por coordenadas. Esto, cómo se lleva el mapa geológico al Google Earth para que también puedan analizar la información en 3D. y diversas aplicaciones que se han desarrollado a solicitud de los usuarios que vamos a ver las estadísticas que realmente nos ha sorprendido cuánta validez ha tenido y cuánta representación ha tenido esta herramienta. Por ejemplo, una plataforma de mostrar las capas para zonificación. Elaboramos nuestra propia aplicación para dispositivos móviles. En este caso es una aplicación libre que se instala en smartphone con sistema Android para que la persona pueda consultar sus derechos mineros o el mapa geológico. También tiene la capacidad de poder interconectarse con otras instituciones. Entonces, jalar la base de datos del, por ejemplo, Ministerio de Transporte, de COFOPRE, del IGENE, según ellos también tengan la disponibilidad de compartir esta información. Usamos, publicamos servicios de mapas y también jalamos otros tipos de servicios. Por ejemplo, aquí se está jalando el mapa de comunidades nativas publicado por el Ministerio del Ambiente en la plataforma del GEOCAMI para que las personas sepan si su propiedad va a ser factible de otorgarle el derecho minero. Están las comunidades nativas, comunidades campesinas, concesiones forestales y de esa manera tienen herramientas más válidas para poder saber si es que su propiedad va a ser otorgada. A través de software, los especialistas SIG, su problema era conseguir la información. En este caso, a través de software libre o software comercial pueden jalar esa información porque es totalmente gratuito y descargable. También hemos llevado esta herramienta al internet, a la nube, como se dice, y esto nos permite conectarnos al GEOCAMI en la nube, como es el ARGIS Online para poder descargar la información y poder elaborar nuestros propios mapas como especialistas SIG, los que tienen conocimientos un poco más requeridos para poder hacer otro tipo de mapas. Hemos usado el social media o redes sociales para poder también alimentar esta herramienta y poder satisfacer algunos requerimientos especiales. Aquí vemos las estadísticas. Ustedes ven las cifras. Diariamente teníamos entre 600.000 y 800.000 consultas o iteraciones con el sistema. Son consultas diarias, al día. Hace 10 días hemos recibido más de un millón de consultas al día. Y si contamos desde la fecha que fue lanzada, tenemos más de 400 millones de consultas acumuladas, lo que hace que la plataforma siga creciendo y vemos en estas estadísticas la necesidad y la satisfacción que está dando al país. No solamente publicamos un mapa por publicar y no sabemos a quién estamos beneficiando. Con estas estadísticas el INGEMED se da cuenta que es una institución que está aportando bastante al país a la investigación y usando, como verán, la plataforma del sistema de información geográfica como herramienta básica y como representación de la institución para poder difundir su información. Aquí hemos representado desde dónde nos consultan todas las consultas diarias y acumuladas. Los puntos rojos son los servidores, los puntos de servidores que están consultando diariamente a este sistema. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como el ejemplo de la China, Estados Unidos, Canadá, Europa, que constantemente están monitoreando o están descargando o están usando de repente para generar un nuevo proyecto de inversión aquí en el país. ¿Qué beneficios nos ha dado, no solamente a nivel institucional, sino a nivel país? Hemos ganado el premio al acceso y transparencia de la información el año pasado. Hemos ofrecido información para tomar decisiones en proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, proyectos de riego, proyectos mineros. En democratización hemos llegado a casi todas las regiones y gobiernos locales. Hemos contribuido a la investigación porque más de 1.000 mapas que te permiten combinar y generar más de 5.000 mapas para que los investigadores puedan descargar esta información y generar nuevo conocimiento. Se ha tenido mayor presencia institucional porque con esto realmente se ha difundido lo que hace el Ingemed. No solamente lo que hace, sino lo que le ofrece al público todos los estudios libremente disponibles. Inversiones en exploración, por ejemplo, hoy contamos en una cartera de proyectos mineros más de 57.000 millones en inversión minera para el país en los próximos años. Estos son algunos de los logros que ya les mencioné. Y finalmente, el saludo del Instituto Geológico Minero-Metalúrgico. Y yo, con la parte de un equipo de ingenieros geógrafos, acompañado con otros programadores, especialistas, hemos elaborado esta plataforma para poder contribuir al país y de esta manera, como ingeniero geógrafo, poder contribuir también a la sociedad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.